¿Qué pasa? Verás, me puse a pensar cuando te fuiste. A pensar en plan en serio. En que siempre soy la tía dura que ayuda a los demás. En que ayudé a Erika a morir. Chris, déjalo, por favor. ¿Cómo lo llama la doctora Hughes? ¿Rumiación negativa? Lo sé, estoy fatal. El vodka se pasa y Erika sigue muerta y me siento peor, pero me he informado. Hay un centro comunitario aquí cerca, que ofrece terapia de grupo esta noche. ¿Podrías venir conmigo? ¿Conduces tú o yo? Conduce tú. Iré despacio. ¿Es una amenaza o una promesa?